Yeromi Rodríguez, del equipo dominicano, te recuperaste después de anotar apenas tres puntos. En los dos primeros partidos fuiste héroe este día, donde República Dominicana clasifica tu valoración de este encuentro y después de la valoración de la clasificación. Primeramente le doy gracias a Dios por darnos este juego que nos dio el Pueblo Mundial. Estábamos hablando de todos los jugadores, que ellos necesitaban más mi ofensiva en el equipo, y yo le pedí a Dios que ese no era mi juego, que yo necesitaba levantarme, y así fue el controlante. Pero usted te ha visto bastante bien de ese cambio psicológico. Saliste de la banca cuando ha sido un titular durante todo este tiempo con el equipo. Ese fue el trabajo de Mayita Mercedes, porque en los dos primeros juegos no estaba resolviendo, tenía que buscar otra fórmula, pero gracias a Dios desperté y vamos para el Mundial. ¿No te pones rastre en ningún momento por la decisión? Nunca, nunca, nunca sabe lo que hace, por eso estoy aquí. ¿A que tú le da bien la clasificación del equipo Dominicano? A todo el país, a mi familia, y gracias a Dios primeramente. Gracias, Jero. Ni cuánto me he gozado, ni cuánto me he gozado. Jonathan Araújo.